Atelier Manos a la Obra te presenta al señor León Tubo, recicla, reutiliza, reduce. Materiales, dos tubos de cartón, pistola, silicona, lápiz mina, lápiz marcador, regla y tijeras. Recorte pequeños flecos en el extremo del tubo del cartón. Recorta el segundo tubo de cartón por la mitad a lo largo. Dibuja el contorno del primer tubo. Luego, dibuja la cara de tu león con lápiz negro. No olvides los bigotes. Marque tres centímetros desde el borde del tubo y luego corte. El tramo que no recortarás mide tres por tres centímetros aproximadamente. Empuja el extremo hacia abajo, aprieta ligeramente y luego dibuja las patas traseras. Corta la pata y luego, con el cartón sobrante, úsalo como plantilla para dibujar la segunda pata. Dibuja las patas delanteras de cinco centímetros de largo y recorta. Corta la pata y luego, con 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 la pat Dibújale rayitas para simular las garras. Dobla los dos extremos de las piernas para hacer la forma de la garra y la otra para pegarla al cuerpo del león. Corta una cola del extremo más largo del cartón. En uno de los extremos, házle pequeños cortes tipo fleco. Empuja la cabeza del león hacia arriba a través del tubo de cartón. Con la pistola de silicona, pega ambas patas en su lugar. Con la pistola de silicona, también pega la colita en la parte de atrás. También, con la silicona, pégala en las patitas delanteras en su lugar. Ya tienes listo tu lindo león. Ahora, hacer todo un safari. No olvides, reciclar, reutilizar, reduce. Síguenos como Atelier Manos a la Obra en Instagram, YouTube, TikTok y Fanpage.